¿Qué tranza mi hermosa gente? ¿Cómo están? Es mi amigo Rodolfo Chanona y hoy regresamos con otro video de mi FIFA Ultimate Team Y en este video pues vamos a checar esta nueva versión, este nuevo IF, este nuevo jugador de la semana De Ben Jader Ben Jader es un jugador que prácticamente, o si no hicieron el jugador del mes o no tienen los otros IFs Es un jugador que prácticamente muchos tenemos en nuestros equipos Pero pues bueno, hoy salió una nueva versión de él, de 87 Es un poquito, no sé si es mejor que la carta que salió de futuras contrataciones Creo que así se llama esa versión, no sé si sea mejor o no Pero bueno, de todas formas yo hice un review de ese jugador en el canal También tengo un review del IF Entonces por si los quieren checar voy a poner esos videos en la descripción de este video Y pues bueno hermanos, no olviden suscribirse porque recuerden que aquí yo estoy haciendo el sacrificio De perder mis monedas para que ustedes hagan la inversión correcta Y ver si estos jugadores van a la pena ser usables o no Entonces no olviden dejar suscripción, no olviden dejar su like Entonces pues bueno, ya les digo, como ya probé casi todas las versiones La única que no probé fue la del jugador del mes Pero pues si me la enfrento a cada pinche rato Entonces pues bueno, yo creo que en un partido es suficiente para juzgar si este Ben Jader vale la pena usarlo o no Entonces vamos a darle Pues bueno amigos, este es el equipo contra quien nos tocó Puta madre, eh, que pedo, que pedo, eh, que pedo aquí hermanos Algo no me está saliendo bien porque ven a este pinche equipazo Pues ni pedo, vamos a darle y vamos a ver si podemos ganar el partido y a ver que nos presenta Ben Jader Y pues bueno hermanos, arrancamos el partido y pues obviamente se la vamos a dar rápidamente a Ben Jader Este, mi oponente no se está moviendo, no sé por qué, como que ahí va, como que ahí quiere, como que no, no sé, no lo entiendo, no lo entiendo Pero bueno, este, lo siento bien, eh, la neta siento bastante bien a Ben Jader Este, bastante rápido, este, tiene buen manejo de balón, este, regresa bastante bien, gira, se mueve Me gusta, me gusta Este, prácticamente, les digo, yo ya probé prácticamente todas las versiones de Ben Jader Excepto la del jugador del mes, esa sí nunca la pude probar porque pues no la hice, digamos Pero este, de ahí me gusta, me gusta Entonces vamos a, mira, aquí tenemos una oportunidad con Ben Jader, vamos a ver si puede recortar a Marquinhos Pues casi, casi la arma, casi la arma Este, nosotros hay que, pues jugar, probar y pues ver qué pedo, ¿no? Ver cómo nos toca, ver cómo nos va en este pinche juego Buena Varane Buena Trent Cacarén Ronaldinho Buena Bailey No Buena, papá Pedri Toma Sancho Toma ahí tú Toma Ben Jader Salte, excelente, Ben Dáselo ya, Pedri Muy bien Toma Sanchito Ah, no Toma Ben Jader No, ok, ok, Ben Buena, Pedri Toma Ben Jader Dáselo ya acá, Karen Excelente Toma acá Pedri Pedri Buena, Pedri Ben Jader Mándale así Buena Ben Jader Buena Ben Jader Bien movido Papi Muy bien movido Muy bien movido al espacio Toma Ben Jader Toma Ben Jader Buena Ben Jader Toma acá Toma ahí Trent Toma Ben Jader Y no, no te la pudimos dar Bayley Buena Ben Jader Buena Bayley Vámonos Toma ahí Ben Jader Vámonos Ben Jader Vámonos Súbete a la moto Súbete a la moto Frenate ahí Excelente Ben Jader En cara Ah, que golazo Ben Jader Que golazo Ben Jader Ah, 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 ah Toma ahí Toma acá Mbappé Uy, que bueno Uy, ay Lásima, lástima Me había corrido bien Ben Jader Uy, que buena acá Karen Toma ahí Kiliam Excelente Buena Kiliam Mbappé Toma ahí Ah, 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 ah Salte Toma Ben Jader Y, y, y Lásima Ben Lásima Ben Pero toma de nuevo Ben Jader Oh, ya no me salió Lásima Ben Lásima Ben Buena, papá Toma Sancho Ben Jader Y así Pégale Pum Buena Ben Jader Buena Pedri Bien presionado Ben Jader Toma Acábame la papi Acábame la papi Bien, entonces Ben Jader Buena acá Karen Toma Ben Jader Toma tú Toma tú Dáselo ahí a Kiliam Excelente Toma ahí Buena papá Toma Kiliam Kiliamcito Bolazo Kiliam Y ya se me va mi oponente Yo creo amigos Este Que aquí vamos a terminar el video Voy a dejar todo el video Para que vean lo que funcionó Ben Jader Este Les repito Porque pues yo ya tengo una opinión muy fuerte sobre Ben Jader En lo Literal Sus otras versiones Entonces Vamos al menú Y vamos a platicar sobre Ben Jader Y pues bueno amigos Este Después de este partido Bueno Medio partido Ni casi un partido completo con Ben Jader Este La verdad Mira yo he probado su oro Me gusta el oro Este No es así la gran carta Pero me gusta Su Yves de 86 La neta no me gustó Ahí está el video Creo que lo pueden checar Y este La verdad a mi no me gustó mucho Su 87 De sus futuras estrellas Me gustó bastante Esta versión me gustó bastante Y la del 88 Me gusta Entonces Bueno yo no lo llegué a probar Pero si me ha violado bastante Muchas veces me ha violado ese Ben Jader Esta versión la neta Si Yo creo que esta versión En mi opinión Ya es usable Ya con O sea cualquiera de las dos futuras Este Las futuras No digo no futuras estrellas Este De su De las estas De contrataciones Y esta versión Ya para mi Estas ya son usables Y la de 88 Obviamente ya también es usable Entonces Por si ustedes no alcanzaron A hacer la de 88 Y no tienen la de La De las contrataciones Esta es una buena opción Si les llega a salir como rojito Yo creo que es una buena opción A mi si me llega a salir como rojito Yo creo que si me lo Llegaré a meter La neta Me gusta Ben Jader O sea me gusta esta Ben Jader para mi es un jugador No es malo Pero tampoco no es un jugador Que yo diga Ah es muy meta O bla 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 Pero es muy usable Yo tengo una ahí Como puedo decir A mi no me gusta personalmente Pero ya llegando a estas versiones De su nivel De sus estadísticas Es donde yo creo que ya lo Podríamos llegar a usar Tendría que obviamente Probarlo un poquito más Para ver si si lo termino Yo usando personalmente Mi equipo Pero para mi opinión Yo creo que es una versión O este De el Que yo creo que si lo pueden usar Y no No cuesta mucho Entonces Esa es mi opinión Amigos Espero les haya gustado Y les haya gustado El video Y el pequeño review De esta versión De Ben Jader Y pues bueno hermanos Este Díganme en los comentarios Que opinaron Sobre este Ben Jader Si ustedes tienen el 88 Si este Y si no tienen el 88 Si se empiezan a llevar A este wey O que pedo Y pues bueno También no olviden suscribirse Si no olviden dejar su like Se los agradecía muchísimo No les duele No les cuesta Es gratis Y a mi me ayuda muchísimo Y pues bueno hermanos No hay más que decir Este fue el video Bueno fue su gran amigo Rodolfo Chalona Los veo en el siguiente video hermanos Y hasta luego